Son, 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 son. ¿Martín Buzzi es el gobernador de Chubut? Escucha y piensa antes de contestar. Desde chiquito estuvo con las neves. Y hace poco sumó a Eliseche al gabinete porque busca conciliar al más grande con el más chico. Sí, así, con esa carita de campeón. En Buenos Aires o no lo escuchan o lo putean. ¿Cómo no va a saber convivir con el silencio y con el ruido? Es licenciado y doctor en ciencia política y fue de la UCD. ¿Cómo no va a sumar y dialogar con todos los actores que quieren lo mejor para Chubut? Es nacido y criado en Chubut. Es el hijo de YPF y de las empresas de minería. ¿Cómo no iba a ser el primero en recuperarla para los chubutenses? Es el gobernador de tu provincia. Sí, es. Es Martín Buzzi. Tu gobernador. Gobierno del Chubut. Unidos. Podemos más. Mucho más. Mucho más.